Bueno, entonces nos habíamos estado en la universidad de hablar de los libros y lo que quiero hacer hoy es darles una idea de la demostración al mismo aceptado. Entonces, primero que nada quiero regresar a la definición de foliación para decir dos cosas, digamos, una definición y una cosa que es cierta, no creo que me crean, pero creo que es creíble. Entonces, digamos que cuando teníamos una variedad de una colección, lo que teníamos son blancas, foliados, o sea, un recubrimiento por cartas, porque las cartas son listo muertas o producto de discos, que están a través de discos transversos, y el cambio de cartas es, como me dice, que casi es la realidad es la expresión. Pues lo que pueden hacer es, en cada uno de estos, escoge una transversal, escoge un disco transverso, y luego va a ver otro regreso a la variedad. Entonces, lo que tienen es que dentro de cada una de estas cartas se escogen, arbitrariamente, un discurso. Y entonces, aquí en la intersección, en la parte de la intersección de este transversal ti, pues hay un amorfismo que mapea este cachito de transversal, este cachito de transversal, pero lo único que hace es que se abra un punto aquí y va al punto que está en la mano. ¿Ok? Pues eso se llama gamma y en gotas, y se ha dicho mucho la palabra logonomía en algunas prácticas. Estos, estos elementos generan el pseudogrupo de logonomía, pues son los que describen un poco la dinámica. Bueno, digamos, lo único que quiero decir es que quiero decir que una progresión sea... transversal, oriental, 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 oriental. Yo les puedo dar una orientación, y esa orientación es preservada por estas aplicaciones. que es preservada por estas aplicaciones. Entonces, tenemos una orientación. Tenemos una orientación. Y la unión de estos discos transversos, que puedo tomar como unión disjunta, que es preservada por estas aplicaciones. Entonces, digamos, hay colesiones que son transversal, orientales, otras que no, pero siempre pueden pasar a un recolvimiento doble y tener una colesión transversal, oriental. ¿Ok? Entonces, casi siempre en lo que sigue voy a suponer que las colesiones son transversal, oriental. ¿Ok? ¿Y por qué hay una colesión transversal, oriental? Porque cuando tienen una colesión transversal, oriental pueden encontrar un campo de vectores transverso a las otras. ¿Ok? Entonces, en este caso, significa que hay un campo de vectores, un campo de vectores transversal. No singular transversal. No ser. ¿Ok? Entonces, eso es una de las cosas, digamos, generales de la creación, es que quiero decir. ¿Y por qué? ¿O puede ser una pregunta que es eso del grupo de la economía? ¿Cuál es eso? Pues hay muchas maneras de definir un grupo de la economía. Y no es un grupo de susodoro. O sea, lo que sí es que las personas tienen dominios e imágenes que no siempre pueden componer cosas, etc. Entonces, una manera de definirlos es decir, está generado por estos cromosos. Tengo una cubierta finita, posto una cubierta finita, y tengo una cosa finita de los cromosos. Y eso es el grupo de los cromosos. Otra manera que fue lo que usó, ¿qué hacía? Es, te agarras una hoja y te agarras un camino en la hoja. Pues un lazo, un camino. Y te agarras una transversal chiquita. Entonces, ¿ok? La transversal, pues corta todas las hojas vecinas, y pues la puedes seguir. ¿Ok? Entonces, mi punto de abajo, que está en mi camino que se ofrece, no se mueve. Pero luego, pues los otros puntos se van a mover dependiendo si las hojas se acercan o se alejan. Entonces, de cierta manera es la dinámica del trabajo. ¿Ok? Entonces, hay que demostrar, hay que demostrar sobre las cosas. Bueno, esa es la idea. La idea es que, tú estás generalizando, o sea, está generando un sistema dinámico, pero no tengo una sola manera de moverlo. Pues ya me asumo. Entonces, hay que ver cómo se componen las cosas, etc. ¿Ok? Bueno. Pues es una cosa que quiero decir. Y la otra cosa que quiero decir es que, que también voy a usar por ahí, un par de veces. Es que, cuando tienen una hoja, sea lo que sea esta hoja, y hay un camino, que escoge un camino encima de la hoja, siempre puedo encontrar una cajita de flujo alrededor del camino. Siempre puedo hacer una vecindad chiquita de este camino. No me importa de qué tamaño, pero lo que importa es que existe. ¿Viste? Donde la foliación, pues solo es por... Donde esto lo puedo utilizar. Aquí tengo mi camino. Mi hoja es solo el rectángulo horizontal. Y las otras hojas son rectángulos horizontales. ¿Ok? Entonces, si yo me doy un camino, puedo encontrar una vecindad chiquita, donde trivializo todo. O sea, donde todo es paralelo. ¿Ok? Entonces, estas son las dos cosas, creo, generables, las expresiones que voy a usar. Entonces, ¿cuál es la idea del terreno? Así que si tengo una foliación... De la parte superior. Vamos a llamarle... F... ... ... ... ... ... ... ... entonces esta es una componente entonces bueno, no me va a dar tiempo de decirles todos los detalles de la demostración lo que voy a tratar de convencerles es que hay una hoja compacta y una vez que tienen esos radiantes relativamente fáciles que hay una hoja componente de ruido entonces, ¿cuál es la idea de la hoja? como si casi toda la idea de la administración está contenida en una definición entonces lo que quiero es, esto es una familia de materos de S1 a S3 si por ahí escribo M en la S3 en la U1 en la U1 en la U1 en la U1 entonces T va a estar en un intervalo en 0 épsilon en una situación positiva y tienen que cumplir las metas en la U1 entonces cada una para cada T Ft de S1 está contenida en una hoja entonces voy a mandar círculos a hojas Ft de S1 es homotópica antes de ya en la hoja o sea la homotopía es en la hoja obviamente en S3 esto lo puedo todo es un documento pero lo que quiero es decir Ft de S1 para si es sólo antes y T es distinto de 0 y para toda X en S1 la curva la curva Ft de X para las cositas de X es transversa a la fuerza entonces un poco lo que parece que es un gesto creo que es una imagen es esto pero lo que queremos encontrar es una movilidad real y esto es una manera de explicar que es un gesto que es un gesto entonces entonces ¿qué pasa ahí? si yo tuviera esto en mi foliación agarro F de 0 pues agarro este círculo de acá ¿qué pasa por atrás? entonces esto es F de 0 F de 0 y luego pues para T me voy metiendo los círculos adentro en este en este anillo de toro ¿ok? entonces esto es este va a ser T2 hacia 1 este es T2 hacia 1 ¿ok? entonces si se fijan este disco entonces aquí tienen que imaginarse que esto es un toro esto es identificado con esto lo tengo aquí como componente de toro entonces estos estos círculos son todos hematómicos hacen mucho los voy recorriendo el chuchu cuando me acabo acá y cuando esto se cierra pues pero F ya afuera no está mucho entonces es no no fría entonces es para toda T diferente de C ¿no? para toda T diferente de C los círculos se contraen para esta no y luego pues F F X de S1 van a ser curvas aquí radiadas ¿ok? esto es F C de X para una X fíjense ¿ok? entonces esto es digamos la idea de un ciclo valenciante entonces la idea de la demostración lo primero es demostrar que existe esta cosa por aquí lo estoy diciendo en el dibujo sí pero aquí en la definición no estoy diciendo que F0 de S1 es un lazo simple en principio podría tener interrupciones la segunda parte de la demostración es demostrar que hay un ciclo valenciante simple eso quiere decir que todas todas las imágenes de para toda T F1 es un lazo simple en cada hoja ¿ok? y la tercera cosa es demostrar que digamos si llamamos L0 a la hoja que contiene a F0 de S1 o sea en este caso Arturo distribuye que quiera déjame decir como se enmostra esto y luego me voy a meter a demostrar esa parte más que mayor entonces ¿cómo se enmostra eso? entonces imagínense que tenemos el dibujo de este lado entonces lo que digo les voy a dar un chiquito un grado de precios la idea de cómo se nos va a tratar entonces la idea es la siguiente primero lo que pasa es que a partir de este ciclo evanescente pueden construir el tropeo de Ft construimos unos tropeos ahora de disco en el S3 ok tal que cuando me restringo a las fronteras pues obtengo el Ft chiquito ok y bueno, quiero lo mismo quiero que este Ft de disco se contenía en una hoja para todo el Ft para todo el Ft distinto de 0 esto es de distinto de 0 ok y y FF de las curvas de Ft de X que no dicen D2 sean las versos a las fronteras ok entonces si regresamos al dibujo pues justo lo que queremos es que si este era Ft2 de S1 pues ahora grande 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 la Ft grande la Ft grande de D2 de S1 los 3 que disponen no 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 entonces una vez que tienen eso se pueden hacer 1, 2 y 3 se pueden hacer 1, 2 y 3 se pueden hacer 1, 2 y 3 se pueden hacer esfuerzo a las fronteras a las fronteras y justo pues justo lo que lo que sigue ahorita es una cosa idea y es que el siguiente que hay que mostrar una vez que me gusta construir esto se ve más o menos lo que una vez que tienen las hemotopías para todo este diferente del suelo esto lo podemos hacer y y lo que sigue es decir demostrar que para todo número alto positivo existen 2 menor que T1 menor que 0 tal vez que f es que es que es que que es que es que alfa es que f T2 del disco contiene a este T1 del disco ¿ok? pues si piensan en este dibujo lo que quiero es que T2 sea el disco que tiene como frontera este círculo de acá no tengo colores y T1 sea este de aquí ¿ok? entonces T1 está metido y luego que para todo una cosa quiero esto y para otra cosa quiero que para todo T intermedio este T voy de T2 de T2 de T2 de T2 es la C una pregunta siempre me conjunto la definición de símbolos o sea en la definición en el último requerimiento como que al revés diría que T2 de 0 entonces T2 de 0 tiene que ser no motópico junto si exacto o sea en el chiste empiezas con un ciclo que es no motópico pero que no el ciclo está mucho adentro y para cualquier tema que yo quisiera ya se vuelve la definición eso es eso es eso es oye pero ese tipo de otros así se va a sentir con el revés de ciencia o no no va a ser continuada bueno no he dicho ¿qué tipo de regulidad? si no he dicho nada sobre la regulidad ni F ni T ni F ni T este creo que es suficiente que sea o sea va a ser C1 pero es suficiente que sea pero si a ti quieres hacer un chiquito pero antes hacer como que son círculos pero no o sea como un gran no te ha sido son círculos que se van pegando así piensa que es solo un anillo o sea no tienen por fin de hablarlo de una hoja si van a hablarlo de una hoja pero van a hablarlo de una hoja en este anillo van cubriendo este anillo piensa que es el anillo transverso lo único que estás haciendo es cubrir el anillo no 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 solo quiero que o sea exacto para T igual a 0 no es sumotópico pero apenas me muevo a un T positivo ya sumotópico a otro pero si te quiero decir que para T igual a 0 esté en una hoja y para T mayor que 0 esté en una hoja distinta si si pero lo que él dice es que estén viajando cuando mueves T en la misma hoja pues no sabes para cada si o sea cada uno que está conteniendo una hoja pero no sabes si pero bueno digamos creo que la manera de una frase es esto y de hecho lo que logramos son las tres que es esto cada dos en la hoja bueno pues lo que digo es que hay que encontrar que para todas las propositivas se van a poder encontrar T2 y T1 ok tal vez que F T2 del disco contiene a F T1 del disco o sea justo los esos están siendo grandes entonces realmente uno contiene a dos están en la misma hoja esto implica que están en la misma hoja pero que en los otros estos no se intersectan y esto nos está diciendo que no estoy en la misma hoja que para toda T2 intermedia no estoy en la misma hoja ok o sea no digo que esto sea trivial digo que esto hay que demostrar pero no estoy dando o sea quiero dar terminar con la idea y luego a ver hasta donde llegamos con los detalles entonces una vez que tienen eso se agarra la región hay que ponerse un video en función pero recuerden que esto esté identificado con esto se agarra la región digamos este este es la T1 este es la T2 se agarra la región que tiene como frontera este anillo está aquí entre T1 y T2 y y el disco bueno no es un disco es un anillo este otro anillo ok como aquí se pega pues se pega bien ok entonces tenemos esto existe una región que es una parte de dimensión 3 que le voy a llamar R cuya frontera está formada por dos superficies una es digamos son anillos que voy a llamar A1 que es la unión relacionada con S1 y las T es intermedias T2 menor igual que T menor igual que T1 BFT este anillo es el anillo que está acá y otro tacho que no me cabe a dos a dos que dije es F T2 es de dos menos F T2 ok pues tienen dos anillos que bordan una cierta región que está ahí ok vamos a reaccionar que así puede ser que es por lo de adentro lo puede quitar en el sitio ok y como lo he visto esto para toda A1 mayor que 0 esto está arbitrariamente cerca de la frontera de la frontera pues de la de la ojo que llame L0 vale entonces R está arbitrariamente suficiente cerca de L0 y entonces una vez que tengo eso ¿cuál es la característica de R? la característica de R es que si yo entro con un suco transverso en las hojas nunca puedo salir ok esa es como la gran característica de R entonces R si digamos ganas una curva transversa F y entra R no puedo salir no puedo salir no puedo salir entonces imagínense porque imagínense que yo soy transversa la foliación entonces si es justo una componente de R lo que está pasando es que se tiene que ir como haciendo horizontal ok y una vez que llega acá se va a llegar por los círculos como por aquí y se va a entrar acá y no va a salir entonces esa es la gran cosa ¿por qué es la gran cosa? corten corten que tiene una proposición voy a hacer un poquito con un parque en las hojas se siede es una hoja no se siede no sé si existe una curva transversa F 100% entonces acabo de anunciar ¿por qué? porque como esta región R estuvimos a estar extremadamente cerca de L0 cuando entro decir que no vuelve a salir quiere decir que esta misma es una curva cerrada entonces quiere decir que L0 no admite curvas que sean más veces a la fría es una intersección curvas cerradas ¿qué es la curva? ¿qué es la curva? una curva cerrada entonces digamos por el contrario de esta fría es la revés no es el que tenemos una vez que tenemos esto que es decir que cualquier curva que entre que cruce a L0 no puede ser cerrada entonces L0 tiene que ser mejor ¿qué? entonces la idea es construimos un ciclo avanzante es un ciclo avanzante simple entonces comporta bastante como este dibujo luego hay que demostrar que existen estos dos números para toda L0 para poder construir esta región arbitrariamente cerca de la frontera y eso me va a implicar que no tengo curvas transversas a la frontera que intersecten la ojo de la frontera L0 y entonces implica que esto es un foco de la frontera que es una variedad compacta o sea una variedad compacta sin fronteras para nuestros casos pero digamos si las hojas son compactas son fronteras porque no hay frontera no hay singularidad no hay frontera no hay frontera no hay frontera entonces justo lo que dije fue que iba a probar que iba a ser una ojo compacta y a partir de esto mismo si permanece te va a dar o sea pero hay frontera no es no es inmediato el foco de la otra una vez que de la demostración bueno L0 es la hoja de la frontera es donde está ese cero de ese es donde está mi círculo que no es 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 ok ¿más preguntas? ¿puedes ir en el momento para esta proposición de que se interrumpa en la región de San Juan? entonces en esta región hay un conocimiento de esto o sea el punto es que si él es de esta región y entro transverso entonces ya no puedo salir de él ok entonces si yo tengo una curva que es transversa L0 como esta región está arbitrariamente cerca de L0 quiere decir que entro a la región ok pero ya no puedo salir entonces la curva no puede ser cerrada ok entonces para L0 no existe ninguna curva cerrada no es parte de la relación que intercepta mi hoja entonces la proposición indica que no hay que caer no me importa ok ahora ¿por qué lo que se dice? porque así es relativamente fácil probarlo entonces entonces lo que quiero o sea esto se los voy a probar en dos minutos y lo que quiero más o menos explicarles es cómo se encuentra cómo se demuestra la existencia del ciclo de la escuela ok lo primer el primer punto era el segundo lo más lo más duro ya una vez no entiendo bien qué es un ciclo de la escuela lo demás ¿sale? entonces esto es realmente fácil probar porque sí entonces ¿cómo se demuestra esto? entonces vamos a ponerle una hoja en un punto entonces puedo tomar puedo cerrarla como un punto ok por ejemplo piensen a una hoja dentro de una en la frontera la cierro y entonces tengo la frontera y si le quito L pues como esto no lo comparto entonces tengo un punto aquí y como estoy en la frontera tengo un atrasurado alrededor de él entonces tengo una carta que está alrededor de él ok tengo una cartita alrededor de él donde la frontera son líneas son líneas horizontales ok ahora decir que P está en este conjunto quiere decir que tengo una asociación de puntos en esta carta foliada que están en L y que se cumplan en P ok entonces tengo aquí unos puntitos que se están acumulando en P y que están en mi hoja ok entonces un M está en L para toda para toda N se están acumulando en P ok ahora es como una transversal por D es como un disco tengo una integralización es como un disco una integralización lo traigo de regreso una transversal y entonces puedo suponer que estos estos puntos están en la transversal ok entonces me traigo mis puntos ahora para transversal entonces tengo una asociación de puntos en la transversal que nos damos BN en la transversal sabes que BN con BN es que BN es que BN es que BN es que BN ok pues una vez que tengo a veces me agarro dos consecutivos cualquiera dos entonces agarro ese BN voy a borrar esto BN y BN en la transversal ok tengo dos puntos en una hoja así que tengo dos puntos en una variedad así que puedo hacer un caminito que va a dar un punto a lo largo de la hoja que se va a salir de mi carta pero hay un cierto camino que puede ir a dar vueltas por la variación por la variedad pero en el cual no quiero regreso ok y ese camino me creyeron hace ratito que si yo era un camino lo podía trivializar ok entonces puedo encontrar una vecindad chiquita regreso por acá con una trivialización así que todas las hojas van a ser en esa vecindad van a ser paralelas a mi hoja principal ok entonces fíjense lo que tengo es un camino una curva cerrada que es aquí transversa la florección y luego tangente entonces lo que hago es volver la tangente en esta trivialización en la guadulante en la trivialización lo que tengo es un camino muy largo en una cierta vecindad lo único que no puedo hacer es que voy a llevar arriba o abajo entonces lo que quiero es intersecse aquí entonces me agarro ahora vamos a volver a irnos a ver la tercera canción ¿ah? esta es mi arte 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 ok entonces lo que quiero es que lo hice hoy empiezo arriba entonces si yo voy por arriba me voy a saccar eso entonces me agarro un punto que esté un poquito más arriba esta es la BN y esta es la BN más una aquí tienen BN y aquí tienen BN más una se agarro un punto que esté un poquito más arriba y otro punto que esté más arriba de este pero menos y suben este camino a tomar una que va a ser transverso que vaya bajando muy lentamente porque sea siempre de la adversidad en la adversidad no pueden hacer una diagonal que sea pendiente que sea transverso de la adversidad y entonces cuando lo agapean aquí lo van a tener cuando lo andan acá van a tener un camino que sale por aquí que llega por acá un poquito arriba un poquito arriba y que es transverso en todas partes y luego toman la unión de esto con esto y tienen una curva cerrada porque es transverso siempre que tienen una curva una hoja muy compacta la dimensión no? van a comprar una curva cerrada que es el corte abajo ok? una hoja dos más cinco minutos cinco minutos ¿cuándo está? diez a ver no, de hecho te quedan diez y después te voy a echar otro cinco esa es la razón de hecho te quedan quince ¿te quince? no te quedan ajá te quedan ¿te quedan? ¿te vas a tomar el tiempo? ¿te vas a tomar el tiempo? sí gracias ok voy a borrar esto vuelvo a borrar este punto con el futuro de esto con el futuro de esto bueno entonces digamos entonces tenemos una foliación bueno tengo una foliación C2 de C3 y lo que quiero es encontrar un ciclo evanesciente entonces lo que quiero ahorita darles una idea o lo que quiero mostrar es la existencia de un ciclo evanesciente entonces esto es lo que vamos a hacer ahorita entonces voy a suponer que la foliación C3 es transversa material ok no duro pasar un recorrimiento de otro entonces vamos a suponer que C3 es transversa material y el recorrido entonces se realiza metrallero que entonces existe un campo vectorial transverso a F transverso a F y no se real ok entonces esto un poco de la misma manera que acabo de hacer me va a dar una curva cerrada transversa transversa lo que con esto van a encontrar una curva cerrada si existe Lama es transversa transversa ok entonces ¿cómo? porque si tienen una hoja o sea si tienen un flujo una cintura en una foleta en una variedad compacta hay puntos recurrentes o sea hay puntos que regresan cerca de donde estaba y si se agarran un punto se agarran un punto en una hoja que sea recurrente o sea que su órbita actualmente regrese cerca ok entonces yo digo que pues una vez que regresa cerca en realidad puede regresar la hoja la órbita se va a pasear hace costas luego regresa ok regresa con la misma orientación con respecto de la hoja porque es una órbita de un grupo luego está en la cabeza muy orientada no sé qué ok entonces ¿por qué? ¿por qué digo que regresa que no que basta que regrese cerca para que regrese la hoja porque si regresa cerca quiere decir que tenga una caja de flujo ahí o sea en B1 tienen una cajita de flujo esta flujo es horizontal esta B1 y pues si el flujo regresa por aquí y está en el resto de las hojas pues aquí va subiendo y no lo voy a esperar así ok entonces basta que tengamos un punto recurrente para tener una curva que sale de una hoja y regresa a otro punto de la hoja no necesariamente el mismo pero una vez que tienen esto es como aquí tengo una curva que sale y se va a dejar cosa se va a pasear y regresa por la cabeza entonces de nuevo hago lo que hice un poco lo que hice hace rato me subo tantito en un punto aquí me bajo tantito en un punto acá y agarro una curva y agarro una curva y caer a eso y luego se me la traza ok pues dentro de la hoja pues puedo mover este cachito de curva porque ya va a ser transverso de creación y lo que tengo digamos no es una órbita de flujo pero tengo una curva cerrada transverso de creación recurrentes sí porque no hay espacio pero esto es una manera entonces no te puedes ir si tienes te tienes que acumular en algo entonces si te vas a acercar a ese algo pues ahí tienes el resto ok no te puedes pero ahí detrás no el resto es un segundo aquí está el segundo ok bueno entonces una vez que tienen eso una vez que tienen eso hay un resultado en realidad puedo tener un disco cuya frontera es así entonces existe ok entre dos centros que sigue dividido tal que que restringido a la frontera de dos es transverso a f no es bigama pero es épsilon cercano a gamma en la topología CR para toda épsilon para toda épsilon para toda épsilon para toda épsilon hay un mapeo así la frontera es transversa y otra cosa importante son los puntos de tangencia después de dos con eso son finitos y ahorita explico un poco que hay que decirte lo están generados y cada uno de estos puntos está en otra hoja pues imagínense que tenían un cacho de población y yo meto un disco o sea o sea que hay que decirte la proporción es que puedo meter un disco ok entonces mi disco digamos aquí me voy a presentar una cosa así en el disco en este cacho disco digamos que pasa por este punto el disco yo voy a ver la traza de las hojas en el disco voy a hacer una cosa así voy a tener otras hojas pues imagínense que corto aquí y aquí todos son como montañitas así entonces va a llegar a un punto que va a haber una hoja que es tangente acá y puede ser y entonces lo que dice es que esa hoja no va a ser tangente de este lado pero tú vas a ver otra que es tangente de este lado y luego tengo el punto silla aquí entonces mi foliación cuando meto el disco lo que dice Jaffer es que lo puedo hacer de tal manera que solo tengo un número finito de estos puntos de tangencia ok donde el plano tangente a las hojas coincide con el plano tangente al disco que se lo ve entonces tengo un cierto número de singularidades lo que dice que no sean degenerados es un número finito que no son degenerados entonces que no sean degenerados quiere decir que solo voy a tener puntos singulares de esta manera no voy a tener otro tipo y que están todos en distintas hojas eso quiere decir que no puedo tener dos puntos silla que se conecten en esta hoja no puedo tener dos puntos silla esto no se vale entonces cuando piensan en este disco cuando piensan en el disco perdón empiezan en lo que en el pullback de la colección y es yo espero que se intersecte y lo pago para atrás una colección de esto pero singular por un lado es transversa la frontera por otro lado las singularidades son aisladas o cosas que son centros o cosas que son sillas pero las sillas no pueden ser así no puede haber una conexión entre dos sillas distinto porque no pueden tener cosas así y que esto se acumule todas las otras que se acumulen a lo que está pasando aquí en el centro ok esta es una configuración siempre lo que pasa es lo importante es que tengo centros y los puntos sillas siempre van a dar como ochos o así o otra posibilidad después de que sean cosas sillas y este es el punto sillas ¿verdad? bueno entonces con esto justo con esto se va a construir el sentido de la base y la idea y ya no más los detalles como se ve ¿no? para no pasarme mucho entonces la idea es que pues lo que queremos encontrar en este disco son son círculos que estén no cada uno de esos círculos que está alrededor de un centro va a una hoja ¿no? viene de una hoja entonces y centros a fuerzas tengo ¿por qué? porque el problema de allí se te gase entonces el número de centros digamos entonces el que cae es el número de centros de que estrella de f entonces k-1 es el número de puntos sillas a fuerzas tengo al menos un centro a fuerzas tengo menos un centro y entonces si de cada centro se fijan me paro en el centro y me voy lo más lejos posible que pueda con círculos entonces por ejemplo agarro esta componente conexa en el interior de esto agarro ese interior de este componente entonces si su frontera su frontera está en una hoja de infuriación si la frontera no es como tógicamente el interior de la hoja ya en contra el principio de la sección porque cada círculo lo está mandando a una hoja son homotipos triviales porque se entiende que son homotipos triviales eso es una singularidad donde tengo una hoja bajo entonces lo que pasa es que este círculo es el eje cero de ese es la frontera del subrio varese sino quiere decir que tengo dos que son homotógicamente triviales y que son fronteras de dos regiones como esta y entonces nos seguimos a una región más grande aquí no puede ser aquí se puede ver que se acaba el proceso esto permite a encontrar un sitio presente como lo puedo hacer con una inducción que es única ¿por qué? porque nada más tengo morado un interés y ya se me puede encontrar eso entonces esa es la idea para encontrar un sitio presente no voy a parar ahí una pregunta o comentario ¿qué tipo de idolatría lo recomendarías para para este entonces bueno esta mostración es según yo si leen renólico es casi imposible en el libro de Camacho Neto si Neto ¿no? Camacho Neto está muy bien es justo de sí hay un de 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 pero está en inglés también publicado por el lado esta demostración hay una demostración de Sullivan más digamos con ciclos foliados con cosas de que es muy bonita pero está mucho más preliminares que está en su artículo ciclos para el artículo de foliados de foliados de foliados cycles for the dynamical study of las den ét es así los 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 Gracias. 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 ¿Alguna otra pregunta? Hola Me perdí la parte en la que mencionaste la diferencia en la que consideras solamente un ciclo de S8 Lo que yo digo es que la demostración es más o menos así Cerca de cada centro ¿Qué pasa en un centro? Tienes tu disco así y tu foliación es tangente por abajo, por arriba, por abajo Entonces los círculos que están cerca del centro, todos son anotipos Entonces agarras tu disco y te defines unos conjuntos conexos Entonces agarro para cada centro, me agarro la máxima componente conexión Tal que todas las hojas que están ahí, son círculos homotópicamente triviales Entonces llego a la frontera Hay muchas cosas, bueno hay dos cosas que van a hacer La frontera puede ser un círculo bonito, no el 8 Un círculo bonito En ese caso, pues quiero decir que tengo un círculo, en un ajo, que no es un anotiposilante trivial Porque es la frontera de mi componente, que era la máxima Pues ya tengo mi círculo Si no, pues llevo a la frontera de eso Ahora, a mi no me importa si mi círculo de afuera es en un punto círculo Por el momento no me importa, luego suorbitas me damos un anotiposilante Por el momento no me importa, entonces tengo ahí con el punto círculo Pero pues, si ese no es homotópicamente trivial, no me voy a cargar Ahora, podría ser el punto círculo Si es homotópicamente trivial, ese punto círculo está tocando forzadamente otra componente de esta frontera Entonces me agarro esas dos, y esas dos No puede pasar lo que está pasando aquí Esas dos tienen que estar ya haciendo una más grande Lo que pasa es que tengo más singularidades Entonces tengo una cosa más singular En ese caso, lo que puedes ver es que ahí tiene que al fuerza saber más singularidades Y lo que está pasando es, por ejemplo, una cosa Es así Cuando tienes un centro, ahora tienes otro ¿Ok? Y vemos que estos, tanto este como estos, como estos, como estos grandes triviales Pero luego esto está metido ahora dentro de una cosa más grande ¿Ok? Entonces te sigues a lo más grande Y lo que dice O sea, lo que hay que demostrar es que este proceso se acaba Y la manera de mostrarles es que hay que tomar muchas singularidades Unidas Es que no te lo más grande No te lo más grande A ver Pues si ya no tienes preguntas Debería ser costado Yo he terminado Este, 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 este Entonces, sí, entonces, lo que les dije ayer es que lo único que necesito es que la ruta es que se vea al principio y se vea la forma Y poder, y poder hacer un disco de la ruta ¿Ok? Y quiero, que lo de ustedes así O sea, porque la ruta es como estos... Las explicaciones son un poco únicas, muchas cosas, pero no son resultados muy malos. Pero sí puedes por ejemplo hablar de informatismo, se dice la confesión, se dice la confesión, y las explicaciones. No queda muy claro que si tienes una foliación, ¿qué quieres tener una foliación? Una foliación es tener un campo de planos, cada uno tiene su planeta, que es integral, puedes hacer superficies, en el caso de la cintura, pero tener un campo, si tú cargas el espacio de campos de planos, una variedad, los integrales son un conjunto. Lo más seguro es que no se integraban, se integraban cachos, etc. Lo que no queda muy claro por ejemplo es cómo deforma estas cosas, los campos de planos cercanos, que caigas en otro que es una foliación, entonces deformar foliaciones es realmente cosas como la pisa y el empujas a las hojas. Entonces, hablar de, del espacio de foliaciones, no queda muy claro lo que es esto por ejemplo. Podrías hacerlo con más de estos planos, y hay gente que me está diciendo, ¿no, dos foliaciones? ¿Por qué me das dos foliaciones? Es que puedo pasar, puedo deformar una en la otra, a través de foliaciones. Con eso, casi siempre, o sea, lo que te da los más costos, no es tan particular, pero la respuesta es no. Lo más seguro es que tienes que pasar de campos de planos como son de la que te da. Por ejemplo, con isotropía de campo. Entonces, las foliaciones son algo muy particular, la diferencia es de los flujos que siempre puedes integrar, cuando subes la invención, casi no te gusta. ¿Pero si te lo interesa, lo que está pasando con los flujos, o lo que ya se ha quitado en el coche, puede pasar ahí? Sí, entonces, eso sí hay. Hay gente, bueno, hay, por visitar, unos tres nombres de personas, de personas que están trabajando en eso. Elén, Enaj, Tomás Gómez, y Jonathan Aou. Entonces, están trabajando en cosas de esas, y no son fáciles. Son bien, bien complicadas. No queda muy claro que hay que hacer eso. O sea, lo que es, bueno, es chistoso y no chistoso, es un abrazo, es un saldo relativamente natural, en los tres de atrás. Y es una teoría relativamente vieja, y por eso no sé qué es eso. Y luego, pues, ahora las teorías de estructuras de contacto, que es mucho más fácil. Pero en realidad, si tú te haces uno de los planos, es mucho más fácil, pero no de contacto. Pero bueno, pero ahora, pues, hay que, ¿alguien más? ¿Alguien más? Le agradecemos a Adam, y usted, por favor. Gracias. Gracias. Aplausos. 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 Gracias.